A mi, a mi no me invoqueis y yo no voy a poder hacer nada, si no tengo ni siquiera el aspecto. Me voy al centro y no tiene aspecto. Bueno, es que vamos limpiando mientras cuadras todo. Si, si es que me han puteado vivo. Pabano, llegas pero que ¿te esperamos para los miniboss o te esperamos para Jalium? No, no, pegarle los miniboss. Si, dícesete no, esto es allí al lado de Orimax, y los cojanos. Bueno, Pajano, ya solo faltas tú. Si, a ver si con un poco de suerte me dan ya el aspecto curioso. Si, Pabano andes no para el dios, mira. Pero cuántos millones de enanos tengo que matar para que acabe esta misión? A toda la raza. Ajá. Que te gusta la enano. Que me maten a Forjar y no embaldigo a matar a enanos. Es poco plástico. Ya va, que aún no ha, este, ¿cuándo te faltaba la misión? Pues he matado como a ocho enanos, y de repente lo ha vuelto a levantar y tengo que volverlo a mandar. Ah, vale. Es muy gracioso. Creo que te están timando. Yo no me acuerdo de haberlo matado tantos enanos. Yo ni yo. Vos no lo mataste, vos te sentaste en el gran. Ya he matado a Will el Grande. ¿Qué más creí de mí? Ya lo mataste, este de completo, ¿no? ¿No? Eh, pa, no, yo creo que porque cuando uno está en banda, no se completan las misiones. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Lo has matado bastante enanos, man. Ya está. Ya puedo. Yo soy un novato. Yuri, invita a... Vítalo. Vítalo. Dios mío. Tres horas después. Hacemos dos raids más y pa, no, todavía están matando enanos, marica. No jodas. Pero ¿por qué no la verdad? Díselo tú. Una hora después de todos los enanos extinguidos, viste. Ya no existió. Ok, entonces grupo uno es el que se va a quedar adentro, grupo dos el que va a salir.